Si te vas a enamorar de mí, tienes que saber dos cosas. La primera es que soy muy intensa. Es decir, cuando quiero a alguien, lo hago con todo mi ser. Y voy a darlo todo por ti. Voy a luchar por ti, lo que haga falta. Y voy a estar ahí, para lo bueno, para lo malo, cuando quieras reír, cuando quieras llorar, cuando quieras hacer cualquier cosa, voy a estar ahí. Porque voy a quererte muchísimo. Porque yo no sé querer poco, no sé. Y la segunda cosa, que tendrás que amar mis demonios también. Porque tengo un pasado, un pasado que duele a veces, ¿no? Porque hasta las cicatrices que piensas que has curado, hasta esas cosas que piensas que has superado, a veces vuelven a doler. A veces esos recuerdos, pues no los puedes olvidar tan fácil y duelen. Y voy a necesitar que estés ahí. Pero te puedo asegurar que si te enamoras de mí, yo lo voy a hacer de ti. Tanto o más de lo que tú lo vas a hacer de ti.